El Museo Segismundo Castro Mediano fue construido en 1868, cuando la provincia de Tierra de Otranto nombró una comisión de investigación específica con la tarea de estudiar los eventos histórico-artísticos de toda el área del Salento. A dirigir el museo se llamó entonces Segismundo Castro Mediano, que luego dará el nombre al mismo. Inicialmente, el museo estaba ubicado en el primer piso del antiguo monasterio Celestina, pero en 1979 se trasladó a su ubicación actual y hoy representa un importante centro histórico, arqueológico y cultural para toda el área de Salento. Subiendo al primer piso del museo está la sección dedicada a la gran historia de la prehistoria. Aquí se exponen las famosas venus de parábeta o estatuillas femeninas en un hueso, que datan del Paleolítico Superior. Después del área prehistórica, ingresas al Antiquarium, que es un entorno circular en el que hay cajas de vidrio y restos de antiguas inscripciones en piedra. A continuación, puede admirar una extraordinaria colección de jarrones y artefactos, que se remontan al periodo helénico, muchos de los cuales representan escenas de episodios de guerra, de la vida cotidiana y de la mitología helénica. En el mismo piso se puede admirar la interesante cerámica del llamado estilo Ñatia, la tercera región de las antiguas Apulias, mencionada por Plinio y Horacio. En la planta baja, un camino elíptico conduce al descubrimiento de los antiguos orígenes japigies del Salento. Aquí se exhiben los hallazgos que atestiguan los contactos entre el Egeo y el Salento, que se remontan a la época micénica y persisten hasta la Edad de Hierro, entre los siglos X y VIII AC. En el tercer piso, en 1979, se instaló una galería de pinturas, con pinturas provenientes de las oficinas de la provincia, de la donación del Panares de 1952 y de la colección Convicto Palmieri. Son importantes las exposiciones de las obras pictóricas del periodo contemporáneo salentino.